Ha terminado otro capítulo mi vida, el hombre que amaba hoy se me fue, esperando noche y día. Y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, y si no, de pena moriré, que yo he hecho, que te hizo partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para terminar, lo he tratado de olvidar. Más sin embargo los recuerdo más, no se asombren, si ven a esta mujer llorar. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. El día en que tú te fuiste, triste me quedé llorando. Hoy regresa, te lo pido, que por tu amor, te juro, me estoy matando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Eh, yo vi llorar a una mujer ante un espejo, por el amor que te da del cielo. Y asombrada, me dio un escalofrío, abre el espejo, el rostro mío. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Eh, yo sigo esperando. Hasta el día en que me muera. Si Dios me quita la luna, no siento, me siento mal. Pero si me llevan esas estrellas, es cuando estoy viviendo. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Oye, 20 años no son nada. Si te gusta romper un poco. Por mi madre, por mi madre, yo juro, a ti cosa buena. Que si no vuelves, yo me vuelvo loca. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, todo lo kidding. No importa tu ausencia, te sigo esperando.